La colección de mañana es una primicia mundial, es la colección ponible y solamente los tres últimos trajes son de mi colección de este invierno, la presentada en la noche. Tu ropa, tu ropa siempre se caracteriza por ser muy colorida con corazones, flores. ¿Por qué decides tú crear de esta manera que rompe? Yo creo que eso no lo decides porque nadie en su sano juicio decide, eso va saliendo solo. Tú vas haciendo, haciendo, haciendo y de repente te das cuenta. Yo acabo de sacar un libro que se llama Grandes Éxitos y entonces lo que explico es que yo toda la vida ha hecho lo mismo, trajes de corazón, trajes de flores, trajes de aro. Entonces, bueno, como en el fondo va siempre jugando con los mismos elementos, como por ejemplo, pues motero, pues siempre pinta gordas. ¿Por qué? Pues porque a él le gusta pintar gordas o gordos, o al gato es gordo, la mano es gorda, el torero es gordo, bueno, pues a él le interesa eso. ¿Por qué? Bueno, porque él es así. O sea, te nace jugar con todos estos colores porque te rompen mucho con... Pero ese es el estilo de botero. Entonces eso que está muy respetado en el mundo del arte, en el mundo de la moda, debía de ser un poco lo mismo, ¿no? Porque yo creo que lo importante es que tú tengas un estilo propio y mi estilo propio, pues al principio parecía un estilo muy difícil, pero al cabo del tiempo, primero me he convertido en un clásico, ya me he hecho mayor y ya me he convertido en un clásico. Yo soy un clásico. Y por otra parte, pues es una cosa que ha sido muy fácil declinar, o sea, es mucho más fácil hacer una puerta blindada a Gata Ruy de la Prada que hacer una puerta blindada de Giorgio Armani, aunque también me la estoy imaginando como de Giorgio Armani. Cuando empezaste en la moda, hacía muchos años alguna vez, ¿te imaginaste que tu marca o tu nombre iba a llegar a tantas partes en el mundo? Bueno, la verdad es que yo sí que me lo imaginé, hombre, no así tan concreto, porque si tú no te lo imaginas, no pasa. O sea, yo creo que si yo no hubiera creído en mí misma, nadie hubiera creído. Entonces yo creía muchísimo en mí misma, por eso he convencido a algunos. ¿Cuáles son las próximas tendencias que se vienen ya? Bueno, presentas otoño-invierno ahora, para verano. Pues mira, ahora hay una tendencia enorme al color. Yo la verdad que cada día lo veo. Y no te cae preciso. Pero no, que me cae precisísimo. No te creas, porque a veces cuando ya lo lleva todo el mundo, pierde. Pierde un poco. Pero sí, lo he visto en general. O sea, yo estoy viendo muchísimo más color, mucho menos negro. Y bueno, yo creo que hay temas como el tema de la ecología, que yo empecé hablando de ecología hace 30 años, 32 años, todo el mundo decía, está que pesada, que loca. Y gracias a Dios yo ya noto que es como una especie de realidad, en muchos sentidos. Y bueno, yo creo que de esta crisis vamos a sacar la idea de que tienes que tener pocas cosas, pero mejores, ¿no? Bueno, pues en el fondo, las dos cosas que más te importan en la vida, pues es comer bien, que es un... que en Esteban, Perú, sois número uno a nivel mundial. Y ir bien vestido, lo que más te da lo demás. Es que ya, ¿no? Bueno. Gracias,апis.